Ya lo escucharon, lo vamos a escuchar nuevamente, le voy a dejar el micrófono a Benjamín para allá. Mientras, les quiero comentar algo, agradecer por supuesto a La Liga, a Mario Pacheco, que siempre están predispuestos para brindar este espacio, que cada uno que podemos organizar nuestras fiestas o eventos, ellos nos brindan, nos abren las puertas de corazón. Por eso, queremos agradecer, antes que cante Benjamín, a Mario, a La Liga, porque el día 22 de diciembre, quedan todos invitados, por supuesto, vamos a hacer una fiesta de despedida de año y festejar el cumpleaños del huracán de Florencio Varela. Los 32 años, 32 añitos. Él dice que va a cumplir 32, pero ya le da claro que es musical. Quedan todos invitados, de verdad, el día 22 de diciembre, gran despedida de año y cumpleaños del huracán de Varela. Ahora sí, Benjamín Romero para todos ustedes. Ayer te encontré solita, que salía del mandioca, con media bolsa de mandioca, entra con salta natal, y yo le estaba mirando en la cabecera del maizal. ¡Te grito! ¡Hola, chihuahua! ¡Te vas a ayudar a llevar tu bolsa! Y salimos caminando, por el potrito de las balas, que te hablé fue del amor. Y me diste una esperanza, criado por mi ponchillo, muchas noches recostado, por el orjón y el balcón, inútilmente desesperado. Y yo te encontré otra vez, solita en el maizal, al verte te pegas dentro y ni pudiste disparar. Sobre el dentro un pellizón, sobre el pellizón mi chaco, enojada te de vuelta y me pegaste una cargatazo. No me pegue, no me grite, te va a sentir un patrón, gaucho pobre y leña verde, arde cuando hay ocasión. A ver ese aplauso, que se sienta, que se sienta fuerte para nuestro compañero. Nosotros felices de tener este estudio.